El Palacio no ha podido ser la sala de prensa, a pesar de ser concejales y de tener la misma capacidad y los mismos derechos que el resto de concejales, pero no se nos ha permitido que sea en esa sala de prensa. A pesar de todo el ruido y de todo el miedo que emana del discurso del alcalde, sí quiero dejar claro algunos puntos que sí que ya ha comentado Javier Palacio. Es que no olvidemos que no fueron la lista más votada, debemos de ser conscientes de eso. No se respetó la voluntad de la ciudadanía, hubo que haber tres partidos para conseguir derrocar a la lista más votada, con lo cual eso es algo importante. También quiero comentar que esta situación también se podía haber evitado. ¿De qué forma se podía haber evitado? El alcalde tenía la herramienta democrática y política de haber hecho una cuestión de confianza. Creo que todos los que me escuchen sabrán de lo que estamos hablando y es la posibilidad de ratificar dentro de la corporación el apoyo del resto de fuerzas. Es como una moción de censura, pero parte del alcalde. Creo que hubiese sido una forma muy democrática y muy buena de hacerlo y no se hubiese llegado a este punto. Finalmente, eso no se ha podido hacer y, bueno, nos encontramos en esta situación. Creo que es un error lo que el alcalde comentaba, de lo poco que he podido escuchar en las declaraciones que ha hecho. Porque hablaba de renunciar, ¿no? En cuanto se celebrase el pleno, después ha seguido renunciar. Creo que es un error. Realmente, la oposición, si esta moción llega a buen puerto, la oposición va a participar dentro del Gobierno y va a estar dentro de la Junta de Gobierno local. Y van a tener esa capacidad de apoyar y de decidir y de hacer por Linares. Creo que irse y dejar el barco creo que no es la solución y creo que no es una actitud política y de entrega hacia Linares. Por otra parte, sí que, bueno, también quería destacar… Todos estos son motivos por los que hemos llegado a esta moción. También quería destacar el apoliticismo que el alcalde ha hecho alarde, ¿no? De hecho, lo vimos en el último pleno, que él hablaba de que no era político. Algo que es un sinsentido, porque realmente, si no eres político, no vas en una lista de un partido, no eres alcalde de una ciudad y no gestionas recursos públicos. Con lo cual, creo que eso también tenemos que revisarlo. Estamos también muy hartos y hartas de escuchar, bueno, esta venta de humo, de que vienen, de que vienen empresas. Pero no hay empresas que vengan. Eso también quiero dejarlo claro. Entonces, es una forma de chantajear a la población y creo que tampoco es justo. También hablaba de paralización. Os digo que he escuchado un poquito porque ha sido cuando venía para acá. El tema de la paralización, del ayuntamiento. Yo creo que es una falta de respeto a los trabajadores del ayuntamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en elecciones los trabajadores del ayuntamiento no trabajan. El ayuntamiento se paraliza, se cierra el ayuntamiento. No es así. Y es una falta de respeto hacia los trabajadores del ayuntamiento. Eso por un lado. Por otro lado, hablan de que, bueno, ya si no están, si él no está como alcalde, pues, bueno, hay proyectos que se caerán o que no vendrán proyectos. Si esos proyectos vienen de la Junta de Andalucía o vienen de diputación o vienen, yo creo que los proyectos no se dan a personas concretas y a alcaldes concretos con nombre y apellido. Se dan a la ciudad. Con lo cual, si hay proyectos que vienen y se caerían por parte de la Junta porque no está el alcalde que hay actualmente, creo que sería una tomadura de pelo muy grande para la ciudad de Linares. Porque realmente lo que nos están diciendo es que estos proyectos no se los están dando a Linares, se los están dando a un alcalde con nombre y apellido. Y eso es de una gravedad enorme. Creo que todo esto al final es jugar con el miedo. Y con el miedo no se puede hacer política. No podemos meter miedo a la población para que ellos finalmente se decanten por una cosa o por otra. Estamos hablando de hechos, estamos hablando de realidades. Con el miedo no se puede gobernar. Yo desde aquí le transmito a la ciudadanía que no tengan miedo absolutamente de nada. No se va a paralizar nada. Ha habido elecciones y el ayuntamiento ha seguido abierto y los funcionarios han seguido trabajando. Con lo cual, desmontemos esas mentiras porque no es así y no va a ser así. De hecho, el acuerdo que desde Besó Izquierda Unida hemos firmado, que ha sido un acuerdo programático. Recuerdo, programa, programa, programa y programa, siempre. Va a ser público y los vais a poder ver todos los medios de comunicación, perdón, la ciudadanía va a poder ver en qué ámbito hemos intentado llegar a acuerdos que realmente sean realizables. No podemos vender humo diciendo que vamos a traer aquí. No, no, no. Proyectos que sean aterrizables a la ciudad y que se puedan ejecutar en el periodo de tiempo que tenemos. Con lo cual, yo creo que hay una gran diferencia. Es que el acuerdo se va a sacar ya, se va a enviar y va a ser público. Y en base a eso, la gente podrá decidir tomar una opinión una u otra, pero basado en ese programa. Las líneas de actuación de ese programa van enfocados a recuperar el plan de empleo local, que ya no lo teníamos. Va enfocado en temas de igualdad y diversidad, a fomentar el empleo en mujeres de víctimas de violencia de género. Va enfocado, tiene muchísimas líneas y es muy amplio. Yo prefiero que sea la prensa la que lo vea y sea la ciudadanía la que juzga. Al fin y al cabo, si ese acuerdo es real, es bueno o no es bueno para la ciudad.